...y lo he trabajado con mucho cariño, creo que es un libro que cautiva, porque yo pienso que Finita es pintora y de alguna manera hace en el libro un retrato de lo que es la mujer y de lo que es los sentimientos y el amor de la mujer y ella pues retrata muchas clases de mujeres y uno pues aprende a conocer a esa parte del ser humano que es la mujer que es distinta al hombre y que muchas veces los hombres ignoramos lo que hay dentro de ellas. Creo que es muy grato poder leer esta clase de poesías que son, como diría yo, en estos tiempos bastante extrañas porque no tienen nada morboso, nada, no sé, todo lo que hoy agrada al público que es tan poco bello, sin embargo estos son poemas bellos y sinceros que yo creo que se agradece mucho la lectura porque uno después de leer un libro así pues se queda como que creyendo que la humanidad es un poco mejor. Pues no creo que pueda leer mucho más y gracias a todos por escucharme. Aplausos. 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 Aplausos.